En cuestión de minutos, Nayeli Rodríguez perdió su equipo de trabajo que por más de 10 años le costó reunir, pues amantes de lo ajeno le robaron un estuche de cosméticos y maquillajes con un valor de 50 mil pesos. Ella pide el apoyo de la comunidad y sobre todo a negocios de belleza denunciar si se los llegan a ofrecer. Aquí la historia. Bastaron solo 15 minutos para que los amantes de lo ajeno se apoderaran de un estuche que contenía cosméticos y maquillaje por un valor aproximado de 50 mil pesos, artículos que le costaron a la estilista Nayeli Rodríguez poder reunir a lo largo de 10 años. Es un neceser cuadrado metálico y la verdad es que todo mi material de trabajo son de marcas reconocidas como Criolán, Mac Cosmetic, de cosméticos de Javier de la Rosa, que es un maquillista nacional e internacional, que son sus productos de muy alta calidad, de alta gama y pues que he comprado a lo largo, no sé, hasta de 10 años. Traía productos que, no sé, desde que empecé a este mundo del maquillaje que fui comprando y la verdad no son cosméticos baratos. De acuerdo a Nayeli, los hechos ocurrieron en el estacionamiento de un reconocido centro comercial de Torreón, lugar donde su auto recibió un cristalazo para sustraer el maletín, así como la mochila de una de sus sobrinas que la acompañaba. Digo, yo ya iba para mi casa y por cuestiones de tiempo de trabajo y pues me desvié para llegar rápido a este centro comercial que es City Club. Me estacioné prácticamente frente a la puerta, o sea, no sé, de frente a la lateral y no me tardé más que 15 minutos, 20 minutos. O sea, reaccioné y dije, ah, está, la dejé abierta, ¿no? Y me dice, mi bolsa. Ella deja su bolsa abajo del asiento, ¿no? Entonces como que ya reaccioné, que enfoqué mi mirada y vi que estaba quebrado. Después de lo ocurrido, Nayeli pidió auxilio a los elementos de seguridad pública, quienes supuestamente le informaron que no es la primera vez que ocurre una situación similar, por lo que le recomendaron pedir los videos de vigilancia a la empresa, la cual, señala, su representante le dijo que no cuentan con cámaras. En este momento le hablamos a seguridad de City Club, se acercaron, mandamos pedir una patrulla y al momento que llega la patrulla, pues me empiezan a decir que tengo que poner un reporte porque no es la primera vez que pasa, ya van como aproximadamente 20 casos similares e iguales, la misma parte del carro, que rompen el cristal y sacan cosas, ¿no? Me dijeron los de seguridad, el encargado de ahí de City Club, que no tenían cámaras, que ya han solicitado hacer ese trámite, pero que ahí dentro de la misma empresa de City Club no ha aprobado y pues literalmente me dijeron que ellos no tenían cómo poderme ayudar. Por tal motivo, Nayeli acudió a la Fiscalía General de Coahuila para interponer una demanda e iniciar con las investigaciones, sin embargo, solicita de la ayuda de la ciudadanía y sobre todo de negocios de belleza para denunciar de inmediato si les llegaran a ofrecer estos artículos por los cuales trabajó por años para que en minutos se los quitaran. Telediario.